En el Estado Sucre, la mayoría de las convenciones colectivas establecen que cualquier aumento que se produzca por la vía ejecutiva o legislativa, les toca. O sea, a todos los trabajadores del Estado Sucre, dependiente del Ejecutivo Regional, les toca ese aumento. Que por cierto, está pendiente el 10% del 2014, del mes de enero, para todos los empleados. Creo que a los obreros ya se les canceló. El 10% de enero, más 30% ahora, es un acumulado de 40%. Ayer tuve la información de que se aprobó un crédito adicional. No le puedo de manera pormenorizada o específica o exhaustiva hablarle de eso. Hay que meterse también en la letra y ver para cuánto le toca al Estado Sucre y para qué la exposición de motivo de la caseta oficial. Para qué se cree. Ayer le pedí al ciudadano gobernador una exigencia o una demanda de todos los sindicatos para reunirnos, si es posible, en el transcurso del día de mañana. Hoy me pondré en contacto con él porque no solamente debemos reunirnos cuando viene un crédito para su distribución. O sea, que nosotros le agradecemos al gobernador, pero que hay muchas cosas que tenemos, muchos temas que tenemos que tratar. Por allí la compañera Mindaria Barreto también me lo pidió ayer. Yo lo hago en nombre de todos los trabajadores. Ahora, en relación a cuánto representa el ajuste de salario, ajuste, no es aumento. Bueno, pero aumento es aumento. Aumento es bueno, venga de donde venga. ¿Qué le aconsejamos nosotros al presidente? ¿Qué le dijimos? Bueno, que tomara en cuenta los parámetros inflacionarios que establece constitucionalmente el artículo 91 de la Constitución y no se tomó en cuenta. Eso es la gran realidad. No se tomó en cuenta los índices de inflación. Ahora, ¿qué representa? Bueno, miren, me van a disculpar la expresión, sal y agua. Sal y agua, o sea, eso se diluye cuando usted recibe su salario, su quincena y los que nosotros dependemos, los que dependemos de un salario, de un sueldo, nosotros los trabajadores, los pensionados, sabemos que es así.